Enmarcado en las políticas de cierre de brechas en la promoción de la economía rural, la Municipalidad de Cajamarca ejecuta la construcción de siete reservorios para la cosecha de agua para riego, los mismos que muestran un avance significativo y en breve será entregada a sus beneficiarios. Así lo dio a conocer Manuel Nimoma Valiente, subgerente de Desarrollo Rural de la comuna local. Con la construcción de los reservorios se maximiza la producción de las familias campesinas en temporada de ausencia de lluvias, extendiendo así la temporada agrícola, mejorando los ingresos económicos de los productores y por ende su calidad de vida. Es un proyecto que tiene mucha importancia, un proyecto que da bastante importancia para la agricultura en el campo, el cual nosotros nos sentimos contentos de que la población ya haya tomado conciencia y ellos también pongan de su parte. Nosotros ponemos la maquinaria, ponemos el combustible, pero ellos ponen la mano y obra. Entonces así de esta forma venimos trabajando en las comunidades. Gracias por ver el video.